Hola a todos. Quiero hacer un video hablando sobre mis historias con el idioma español. El español y yo. ¿Y cómo hablan de español? Por mi cuenta, sin ir a una universidad, a una escuela. ¿Cómo hablan de español? El español y yo. Conocí el español hace como 12 años. Entonces es una historia muy larga. Hice este video para mí principalmente porque quiero volver a ver. Ah, así es mi, la historia de amor con el español. Es como, wow, estoy tan enamorado con el español. Estoy tan enamorado con el español. Y bueno, ¿cómo hablan de español? Es una historia muy, muy larga. Ahora tengo 27, 27 años y soy de China. Hablo español, inglés, japonés, mandanín y un dialecto de Sichuan porque yo soy de Sichuan. Y a mí me encantan los idiomas. A mí me gusta mucho hablar idiomas y hablan de idiomas por mi cuenta. Entonces en este video quiero capturar cómo hablan de español y cómo en la moleta el español. Y en 2008 yo estaba en high school. En los países hispanohablantes hay muchas formas de decir high school. En algunas dice instituto. Creo que en España se dice instituto. Y creo que aquí, no, en México se dice colegio. Bueno, estaba en high school. En mi primer año en high school o segundo no recuerdo, 100%. Conocí un hombre de España. Él se casó con una mujer de mi pueblo. Así le conoce y somos amigos. Y él me dice, Lucy, hablas muy bien el inglés. Porque yo tenía 15 años. Y me dice, hablas súper bien el inglés. ¿Por qué no hablan de ese otro idioma? ¿Por qué no hablan del español? Es un idioma que se habla en muchos países. Y yo digo, sí, bueno, voy a aprender español. Imagínate, yo tenía 16, 15, 16 años. Y yo estaba pensando, sí, yo quiero aprender español. Pero yo no sabía nada, nada del español. Porque es un idioma totalmente nuevo para mí. Y yo soy de un pueblo muy pequeño en China. No veo extranjeros frecuentemente. Había como uno, solo había dos extranjeros que viven en mi pueblo. Y no soy de una ciudad. Soy de un pueblo pequeño. No soy de lugares como Beijing y Shanghai. Entonces, no sabía nada del español. Entonces, mi amigo estudiante de España me dio una CD de Rosita Stone. Dice, así es, Lucy, vas a hablar del español. Y yo hice mi tarea y yo fui a buscar cómo es español por internet. Y se dice que el español es un idioma que se habla en 26 países y regiones. Y yo estaba, ¿26? ¿En serio? ¿Cuáles? Entonces, por ejemplo, el español se habla en España. También en un país en... ¿África? Sí. Y también en América Central, casi todos los países en América Central. Y también México, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina. Hay muchos países que hablan español. Y yo me decidí, cuando tenía 16 años, yo decidí, voy a hablar del español. Y, pero, ¿cómo? No sé cómo. Y yo decidí, bueno, cuando me voy para la universidad, mi carrera va a ser español. Y voy a aprender este idioma tan amoroso. Bueno, en 2010, yo no hablo nada de español. Solo sabía poquitas palabras de Rosita Stone. A mí no me funciona Rosita Stone. No me gusta aprenderte en frente a una computadora. Y dice, hola, hola, uno, dos, tres, cuatro, cinco. A mí me parece súper aburrida. Entonces, en mis tres años, en high school, instituto, colegio, como quieras. Yo no aprendí nada de español, excepto sabía los números uno hasta diez. Sabía, hola, ¿cómo estás? Sabía, ¿cómo se dice? Linda, guapa. Huevo, creo. Perro. Y gato. Unas cositas. Mamá, papá, hermano, hermana, amigo. Creo que tenía como, sabía como veinte palabras máximo. Y cuando terminé high school, en China, tienes que pasar, tienes que tomar un examen súper difícil. Es un examen nacional para entrar a la universidad. Todo el mundo tiene que tomarlo. No importa. Como un noventa y nueve por ciento, creo. Hay excepciones, pero yo no soy. Y en el examen, mis puntos, saqué puntos que no son muy altos. Entonces, en China, creo que puedes aplicar tres carreras. Tres carreras. Yo quiero estudiar eso, eso o eso. Y yo apliqué, creo que yo quiero estudiar español. Si el departamento español no me quiere aceptar. Segundo opción, japonés. Tercer opción, enseñar chino como un lenguaje extranjero. Entonces, en la universidad, todo el mundo quería aprender español. Como español es un lenguaje poquito y poco y poco más popular en China. Porque es un idioma que se habla en muchos países. Y no me aceptaron. Estaba muy triste. Yo lloraba, lloraba. Yo quiero hablar de español. No quiero ir a japonés. Pero japonés es un idioma. Y a mí me gustan idiomas. Bueno, entonces, japonés. Pero yo decidí. Aunque no soy estudiante de la carrera de español. Voy a ser el estudiante que habla el mejor español en mi universidad. Y soy así. Yo quiero. Si yo quiero algo, sí, voy a luchar hasta que lo... Luchar, luchar hasta el fin. Entonces, en los cuatro años, muchas cosas han pasado. 2010 hasta 2014. Mis cuatro años en la universidad. Entonces, en mi primer año, en el primer semestre, yo fui a pagar un curso. Es un curso por la noche, solo una vez a la semana. Cada vez como dos o tres horas para aprender español. Pero la maestra, la profesora es de China. Y yo fui a sus clases como solo... Yo pagué como $100 dólares. Más o menos $600, $700. Creo que $600 y algo en R&B. Es mucho dinero para mí. Yo lo pagué porque yo quería aprender español. Pero yo fui a su clase. La primera clase no me gustó mucho. Aunque no hablaba muy bien español. Pero yo sí... Ella tiene un acento que no es muy auténtico. Yo quiero a alguien que habla muy bien. Habla muy fluido. Habla muy bien. Ella nos dijo que... Ella nos dijo que su carrera no era español. Ella ha sido profesora de inglés toda su vida. Hasta en un momento fue para Cuba. Ahí Cuba o Chile, no recuerdo. Creo que Cuba. Ahí hablé de dos años y volvió a China. Convertió en profesor de español. Entonces su español no es tan bueno, no es tan fluido, no es tan auténtico. No me gustó sus clases. Yo pregunté, profesora, yo puedo ir a tus clases de verdad. No curso de la noche. Como clases de verdad para los estudiantes de la carrera español. Yo puedo ir a asistir solo, sentarme detrás, tomar notas. Así que no. Así que quiero aprender español. Y ella dice, no. No. No estás invitada. Y me siento herida. Desde entonces no fui a sus clases. Yo digo, bueno. Chao español por el momento. Y entonces, primer año, segundo año, tercer año, nada de español. Entonces solo le corté. Solo sabía las palabras que yo sabía de Hezbo. Hola, ¿cómo estás? Bonito, bonita. Casa. Perro. Gato. Cosas fáciles. Pez. Animales. Y no sabía mucho. Y me siento como herida. Como ella no quiere compartir su aula como conmigo. Y me siento herida. Pero, en mi tercer año de la universidad, yo decidí que voy a postgraduado. Postgraduate program. Y yo quería hacer un postgrado en traducción de inglés a chino. Entre chino y el inglés. Y yo quería hacer mi postgraduado en Tianjin. Y entonces estaba muy concentrado en el inglés. No tenía tiempo para japonés. No tenía tiempo para el español. Estaba estudiando por como nueve meses. Todos los días en la librería. Todos los días. Estudiando, estudiando, todos los días. Y cuando terminé, me aceptaron la universidad de Tianjin de Estudios Extranjeros. Y la Universidad de Estudios Extranjeros en Tianjin. Tianjin Foreign Studies University. Entonces, yo estaba muy emocionada. Entonces, en mi último año de la universidad, yo tenía un montón de tiempo libre. ¿Por qué? Porque todo el mundo está buscando un trabajo. Todo el mundo está muy ansioso. Muy ocupados. Pero yo ya tengo mi futuro que el año siguiente, 2000, y el otoño siguiente, voy para mi grad school. Entonces, yo estaba como tenía mucho tiempo libre. Entonces, estaba enseñando chino a algunas personas. Como así puedo ganar un poco de dinero, así puedo practicar y enseñar chino. Porque a mí me gusta mucho enseñar mi idioma y aprender otros idiomas. Y creo que cuando fui a enseñar a un maestro de economía, él es de Canadá, y me dio unos contactos a otros profesores españoles. Porque él me dice, ok, ellos necesitan tu habilidad. Porque tú hablas un poquito de español, hablan mucho inglés. Ellos necesitan a alguien que les lleva al banco a cambiar dinero, a hacer eso, eso, eso. ¿Te gustaría ayudarles? Tal vez ellos te van a invitar a comer. O tal vez puedes hablar un poco español con ellos. Yo digo, sí, sí, yo quiero, yo tengo un montón de tiempo libre. A mí no me importa el dinero. No hay que, no hay que pagarme o nada. Me importa más la oportunidad de hablar español con ellos. Entonces, así conocí Xavi, conocí Mariani y Teresa y muchos estudiantes más. Conocí a mucha gente a través de este profesor que yo estaba enseñando. Entonces, Xavi es alguien muy amable. Es de España, él no es profesor. Su mujer es profesora de español en mi universidad. Y él, por aquel momento, no estaba trabajando. Él era cocinero en España. Entonces, cuando le conocí, yo tenía mi nivel de español era así. Yo solo sabía, hola, ¿cómo estás? ¿A dónde vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mujer? Muy bien, muy mal, más o menos. Yo sabía los números, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Así es. Y, pero él es muy paciente. Me enseñaba cosas en español. Y yo siempre le pregunto, ¿cómo se dice esto en español? ¿Cómo se dice esto en español? Y siempre me contesta, ok, Lucy, eso es, eso es. Y hablábamos al principio la mayoría en inglés y poco a poco hablamos más en español. Eso era 2014, mi último año en la universidad. Entonces, mi último año en la universidad es el primer año que de verdad empecé a hablar en español. Yo quería hablar en español desde hace mucho tiempo, desde yo tenía 16 años. Pero no tenían la oportunidad, no me aceptaron, el departamento de español. Yo estaba muy triste, herida, herida, como furiosa. Pero ahora es mi oportunidad. Entonces, salió mucho con Sabi. Él siempre me lleva a restaurantes porque él es un cocinero y a él le gusta probar cosas. Y a él no puede leer el menú. Entonces, siempre me dice, Lucy, explícamelo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene dentro? ¿Qué condimento que ellos usan? ¿Por qué es tan delicioso? Solo cuestan dos o tres dólares porque es tan delicioso. Entonces, yo usaba diccionario, buscaba palabras. Entonces, aprendí un montón de palabras sobre carne, sobre la comida, sobre los vegetales, las frutas. Así aprendí un montón con Sabi. Y Sabi a veces me cocinaba. Entonces, muy, muy amable. Y a veces fuimos a los cafés para tomar café, a las cafés para tomar café y charrar una ola en mandalín, otra ola en español. Empecemos con mandalín muy fácil, como ola, uno, dos, tres, y luego una ola en español. Es como un intercambio entre idiomas y me funciona muy bien. Bien, entonces, mi español empecé de así a así. Día a día yo puedo ver mis, yo puedo ver que estoy mejorando, que estoy hablando un poco más que ayer. Entonces, algo muy importante para mí. Y otra profesora que yo conocí en mi último año se llama Mali. Maliani es de Cuba, ella es profesora de mandalín, de español, perdón. Y ella necesitaba mi ayuda con muchas cosas. Yo le ayudaba mucho. Ella, por eso ella me ayudaba. Ella dice que yo puedo ir a sus clases si yo quiero. Entonces, yo siempre fui a sus clases con mis notas, sentado, detrás. Muy curiosa, escuchando lo que está diciendo. Creo que yo fui a sus clases para los estudiantes de su primer y segundo año, los dos niveles. Entonces, ella hablaba muy lento. Hablaba con palabras muy fáciles. Siempre dice, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, ¿qué tal? Y siempre hablaba despacio, más despacio que yo. Pero yo siempre hablo muy rápido, así soy yo. Y Mali es muy amable. Me dejaba ir a sus clases. Entonces, recuerdo que fui a sus clases como 10 veces en como un mes. La primera clase yo entendí muy poquito y luego como 20% porque estaba, creo que el tema era restaurante y comida. Cómo ir a un restaurante, cómo pedir comida, cómo comprar cosas. Pero yo sí hago mi tarea. Cuando ella me dice, ok, esto es la tarea de hoy. Yo sí hago mi tarea. Yo sí escuché muchas veces los audios que nos dieron, que nos dio. Y yo soy una estudiante muy estudiosa y recuerdo al principio entendí muy poquito y después de un mes entendí 80%, más que 80% en su clase. Pero su clase es de nivel muy bajito, primer año, segundo año, español. Pero para mí, yo me sentí muy orgullosa que yo puedo entender, puedo entender más que 80% lo que está diciendo. Porque en la clase de Mali, ella solo habla español. Es otra cosa que me encanta, que solo habla español. Así uno habla en idioma. Si está hablando inglés o mandalín todo el tiempo, no vamos a hablar del español porque es una clase de español. Debería usar el español la mayoría del tiempo. Y con ella, algo muy gracioso porque ella, en China hay una plataforma que es parecida con Amazon, pero es más grande que Amazon. Se llama Taobao. A ella le gusta mucho comprar cosas por allá. Y como no tenía cuenta, no tenía una tarjeta banco de China, ella me pedí que le comprara unas cosas por internet. Unas cosas, le surtó, era como mil cosas. Yo le compré como mil cosas. Literalmente, como cientos cosas por internet. Cientos cosas. Le compré como diez pares de zapatos, diez pares, diez celulares, mucha, mucha ropa y cosas para pescador, para Cuba. Porque ella dice, ella tiene que llevar todas las cosas a Cuba para ella y para su familia, para sus amigos, no sé. Y las cosas en China son mucho más barato. Y en Taobao siempre puedes encontrar una camisa de como dos dólares, tres dólares. Y no son de calidad muy mal, son de calidad más o menos que puedes usar. A veces compro por ahí. Y entonces, recuerdo en mi último año, comprando con ella, estamos sentados enfrente de un computador. Ella dice, yo necesito esto, esto. Y yo con mi celular, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es zapato? ¿Qué es tacón alto? Entonces, estaba aprendiendo con un diccionario. Cuando ella me dice, ah, necesito esto, yo lo apunto. Y al final, creo que ella compraba cosas más que dos mil dólares, tres mil dólares. Era como diez maletas de cosas. En aquel momento, yo estaba viviendo fuera de mi universidad. Yo alquilé una habitación muy grande, así puedo poner sus cosas. Y mi novio, por ese momento, mi exnovio, era como enojada, enojado. ¿Por qué? ¿Por qué están llegando como veinte paquetes todos los días? Yo digo, porque estamos ayudando a ella. Ella me ayudó con español, entonces yo tengo que ayudarle también. Yo me siento obligado. Yo me siento, yo me siento, sí, me gustaría ayudarle. Porque ella me ayudó. Mi español era así. Y luego, después de dos meses con ella y con sus clases, yo entendí mucho más. Y puedo hablar más y más. Aunque mi español nunca era perfecto. Y todavía sí que tengo errores en gramática, pero no importa. A mí me gusta hablar, me gusta aprender. Siempre estoy aprendiendo. Y entonces, recuerde cuando estaba con Mali, siempre aprendí. Siempre usaba preguntas. Entonces, unas frases muy importantes para ustedes que quieran aprender español desde el principio. O quieran aprender cualquier idioma. Tienen que saber cómo se dice esto, esto, esto en español. Otra vez, por favor. Más despacio, por favor. Guapa, guapo. Gracias. De nada. Linda. Esas palabras yo las usaba todos los días. Cuando encontré una palabra que yo no conozco, siempre pregunté. ¿Cómo se dice este español? ¿Qué es esto en inglés? Y así tomé notas, así aprendí mi vocabulario desde como 20 hasta como 500. No sé 500, hasta como 300, 400. Y así, en mi último año, en mi último semestre de la universidad, hablé en español desde cero, casi cero, hasta el nivel que yo puedo conversar, que yo puedo decir, ¿a dónde vas? Y así, ¿qué es esto en inglés? Y así, ¿qué es esto en inglés? Yo vi muchos estudiantes, yo era, yo quiero hacer amigos con ellos, yo quiero tener amigos de países diferentes, yo quiero tener amigos que hablan español, inglés, japonés, así puedo hablar de los idiomas, así puedo tener más amigos. Recuerden que es la segunda vez que yo fui a Tianjin, la primera vez era para mi entrevista. Yo no conocí a nadie en Tianjin, no tenía amigos, me sentí sola, me sentía como muy solita y necesitaba amigos. Yo soy alguien muy social, quería amigos. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, imagínate, si vas a una cafetería y ahí están sentados unos chicos guapos, te vas a decir, hola chicos, quiero ser sus amigos, quiero ser amigos con ustedes. Así es muy raro, yo no, yo, yo tengo, no, no, no soy yo, así no soy yo, yo soy un poquito más tímida. Y, pues, lo que hice yo, entonces, yo busqué muchos papeles y en los papeles dibujé, estoy buscando amigos, compañeros para practicar mi español. Si me enseñas español, yo te puedo enseñar mandalín, yo hablo muy bien, mandalín, yo soy nativo, que, que, que. Y ahí es mi WeChat, WeChat es una plataforma muy, muy gigante en China, todo el mundo usa WeChat. Y recuerde, yo, yo dibujé como tres papeles y los puse en, en, cerca de los aulas, cerca en mi, en mi universidad. Y después de como un día o dos días, alguien me escribió. Esa alguien era Jeanette. Jeanette es una amiga muy buena, toda, hasta hoy hablo con ella a veces. Ella es de Colombia, de Bogotá, y ella es una estudiante nueva en nuestra universidad. Y, entonces, fuimos a la cafetería y sentamos, y ella me dice, hola Lucy, soy nuevo aquí también. Yo también quiero hacer amigas, amigos, y recuerde, yo tenía como un semestre, como unos meses de español, antes de mudarme a Tianjin. Entonces, con ella yo hablaba español, inglés, mezcla español, inglés y mandalín, porque ella hablaba un poco de mandalín. Entonces, es como español, inglés y mandalín, juntos. Porque mi español no era tan bueno, que tengo que usar mandarín y inglés a veces. Y Jeanette era muy amable. Me dice, Lucy, mañana te quiero invitar a una fiesta. Es una fiesta para dar la bienvenida a todos los nuevos estudiantes internacionales. Y yo digo, wow, yo quiero conocer los estudiantes internacionales. Entonces, allí fui a la fiesta. Es muy interesante. Tenemos como 100, 120 estudiantes internacionales. Y la gente que hablan el mismo idioma se senta juntos. Entonces, si conoces más idioma, tienes más amigos. Y los coreanos se sentaba en una mesa de coreanos, los japoneses y los estadounidenses y los de Rusia y los hispanohablantes. Recuerde que yo fui sentado, fuimos a la fiesta. Estábamos sentados en la mesa de los hispanohablantes. Había 15 hispanohablantes. En una noche conocí 15 amigos, como 15 hispanohablantes de países diferentes, muchos españoles, mexicanos. Entonces, tenía amigos. Ahí conocí amigos de España, de México, de Costa Rica, de Colombia. Creo que hay más países. Creo que Dominicana. Dominicana y yo hablé mucho con una chica que es de España, se llama Cristina. Ella es catalán. Ella habla catalán, francés, inglés, español, mandarín. Es un polígrafo. Ella habla muy bien todos los idiomas. Y yo dije, ¿puedo añadirte a WeChat? WeChat es una plataforma que todo el mundo usa en China. Ella dice, sí. Yo digo, ¿podemos ser amigos, amigas? ¿Podemos salir a comer, salir a los centros comerciales? ¿Podemos ir a tomar té? ¿Podemos hacer eso, 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 eso? Ella dice, sí. Y ahí conocí cinco españoles. Todos son catalanes. Cristina, Brian, Guillén, Marco y Carmelo. Los cinco son muy amigos. Ellos siempre hacen todo juntos. Comer juntos, ir a los supermercados juntos, ir a las clases juntos, todos juntos. Entonces, cuando me hice amiga, cuando hice amiga con Cristina, también hice amiga con todos sus compañeros de España. Y desde entonces, ellos fueron mis mejores amigos en Tianjin. Yo llegaba a Tianjin sola, sola, sola. No conocía a nadie. Y dentro, en un mes, tenía muchos amigos nuevos. Entonces, todos los días fuimos a comer juntos. A veces cocinamos juntos. Ellos me enseñaron cómo cocinar cosas de España. Tortilla española. Es como mucho huevo. Es mucho papas. Y me enseñaba carto de res de España. Y yo les cocinaba cosas de mi pueblo, pero no tan picante. Yo soy de España, yo como cosas muy picantes. A ellos no. Y siempre cocinábamos juntos. Siempre comemos juntos. Cuando estamos comiendo, es un lugar, es una oportunidad para aprender. Yo siempre digo, ¿cómo se dice esto en español? ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo se dice esto en español? ¿Cómo se dicen los chopsticks en español? ¿Cómo se dice? Así, estoy aprendiendo. Entonces, aprender el idioma es algo muy natural. Es un proceso muy natural. A mí no me gusta leer un libro y aprender. A mí no me gusta usar libros de gramática, escribir diez, ciento veces cada palabra. No me funciona. Yo no hablé en español a través de los libros. Yo hablé en español a través de salir con mis amigos, escuchar radio en español, ver películas en español, ver televisión en español. Yo hablé en ti de forma auténtica. Muy auténtica. Entonces, quiero comentarles. Los libros no es la única manera de aprender un idioma. Un idioma es vivo. Un idioma es, tienes que salir a hablar con la gente. Y con Cristina y sus amigos, somos seis personas. Siempre somos seis. Y luego conocemos más amigos como Alicia. Luego conocemos Cecilia. Pero al principio siempre somos seis. Yo, Cristina, Brian, Guillén o Guillermo. Pero a él le gusta que le llame Guillén porque es catalán. Y Marco y Carmelo. Siempre salimos juntos. Siempre. Las seis personas. Yo les ayudaba con cosas. Y ellos siempre me ayudaba con mi español. Especialmente Cristina. Todas las noches. Toda. Casi every day. Cada día. Cada día. Sentamos en un café. Tomamos café. Y ella me enseña cosas. A mí me gustan cuentos. Como Blanca Nieve. Y a ella le gustan cuentos. Siempre me cuentan cuentos. Yo digo, Cristina, yo quiero otro cuento. Otro cuento. Otro cuento, por favor. Era como una niña. Y siempre me contaba cuentos. Y yo los grababa. Y así puedo escuchar diez veces. Así aprendí. Y otra manera de aprender es yo escribí diarios frecuentemente. Por ejemplo, hoy a las seis me levanté. Fui al comedor. Comí nudos. Y yo digo, bueno, ¿cómo se dice nudos? Tienes que saber lo que no sabes. ¿Cómo sabes lo que no sabes? Una manera muy buena. Escribir diarios. Es una manera para mejorar tu vocabulario. Así puedes saber lo que no sabes. Porque hasta este momento. Porque yo estaba escribiendo. Yo comí nudos hoy. Y me di cuenta que yo no sabía. Cómo se dice nudos en español. Y ahí buscaba por internet fideos. Comí fideos. Con redes fideos. Con qué, qué, qué. Así aprendí mucho. Y a mí me encantan cuentos. No sé si es una forma de aprender para todos. Pero para mí sí. Blancanieve. Caperrusita. Roja. Todos los. La Bella y la Bestia. Y yo soy una niña muy como Disney Girl. Entonces yo puedo escuchar un cuento mil veces. Y no me aburre. No me aburre nada. Me sentí la Bella y la Bestia. Entonces es una manera muy buena para mí para aprender los libros de español. No, gramática. Para mí son muy aburridos. No me gusta nada. Y bueno. Así pasado un año. De 2014 de septiembre hasta 2015 de septiembre. Yo fui a aplicar algo muy importante. Hasta aquel momento. Yo soy alguien de un pueblo. De una familia que no tiene mucha plata. Pero tampoco es humilde. De una familia normal en China. Una mamá soltera. Y yo desde ti. Yo quiero ir a otro país. Yo quiero ir a un país hispanohablante. Pero yo no tenía el dinero para hacerlo. ¿Cómo? Pero hay un programa en mi país. Que mande a los chinos a enseñar mandalín fuera de sus países. Pero tiene que. Por ejemplo. Si quiere ir a los países hispanohablantes. Un requisito es. Como tienes que hablar un poco de español. O muy bien español. Entonces yo apliqué para ir a Costa Rica. Y todo el mundo sobre en ti. Porque yo podría aplicar. Aplicar para ir a Japón. Y yo tengo una. Yo tengo una. Diploma en japonés. Va a ser mucho más fácil para ir a Japón. ¿Por qué? Porque no hay tanta competencia. Y para español. En nuestra universidad. Hay mucha gente que habla español. Pero yo no sé. Yo quería ir a Costa Rica. Costa Rica suena muy. Suena como mi sueño. Entonces yo fui a la entrevista. En toda la entrevista. Hay tres partes. Una parte es como mandalín. Una parte es como idioma extranjero. Otra parte es de escrito. En la parte de idioma extranjero. Yo le dije. Yo hablo muy bien español. Hablanté todo por mi cuenta. En un año. Más o menos en un año. Y cuatro meses. Hablanté español. Y la gente que me entrevistaba. Ella era. ¿Qué? ¿Hablanté español sola? ¿Así? ¡Wow! Entonces. Sí. Me aceptó. Me aceptaron el programa. En dos mil dieciséis. Fui a Costa Rica. Como una beca. Yo no. Allí. Yo no quería. Yo. No hay que pagar renta. Porque me pagaba. Un salario básico. Y me pagaba la renta. Y me pagaba. Avión. La boleta. Los boletos de avión. Para ir. Entonces. Fui a Costa Rica. En dos mil dieciséis. Marzo. Recuerdo todo. Estoy muy agradecida. A mis amigos españoles. Los hispanohablantes. Que me ayudaba. Que me dio la oportunidad. De ir a otro país. Es mi primera vez. Que fui a otro país. Y mi primer país. En el mundo. Era Costa Rica. Entonces. Estaba en Costa Rica. Por dos años. Dos mil. Dos mil dieciséis. Y dos mil diecisiete. Dos años. En Costa Rica. Hablándi mucho. Recuerde. Cuando yo llegué a Costa Rica. Hablaba bien español. Pero mi español. Era muy. Español. Era muy. Como de España. Porque mis amigos. Hablaban así. She gracias. She. El coche. Y. En Costa Rica. Hay un acento. Totalmente diferente. Porque el español. Es diferente. En cada país. No solo. Hay. Español de España. Español de México. Español de Costa Rica. Español de cada país. Es diferente. Y al principio. La gente me dice. Lucy. ¿Por qué hablas como. Como una española? Yo digo. Porque mis amigos. Son españoles. Entonces. Yo siempre hablaba. Que chulo. Que chulo. Gracias. She. She. Sabes que. She. Hablaba como muy española. Y cuando llegué a Costa Rica. Dentro. En tres meses. Hablaba como una tica. Tica. Significa. Muchacha de Costa Rica. Tico. Muchacho de Costa Rica. Entonces. Las palabras son muy diferentes. Al principio. Todo es muy raro. En España. Se dice. Coche. En Costa Rica. Se dice. Carro. Carro. En Costa Rica. No. En España. Se dice. Profesora. Maestra. Y en Costa Rica. Hay gente. Se dice. Docente. Docente. Yo nunca escuché. Docente. Y en Costa Rica. No dice. Necesitar. Dice. Ocupar. Ocupas. 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 Agua. Ocupas. Que. Al principio. Yo no entendí. Que significa. Ocupar. Y entonces. Hablendí mucho. Hablendí muchas palabras. Muy ticas. Por la vida. Por ejemplo. Hablendí la palabra. May. May es como. Dude. Y. Que chiva. Es como. Wow. Que bien. En Costa Rica. Se dice. Que chiva. Se dice. Wow. Yo. Yo gané un premio. Que. 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 Vamos a. Aguas termales. Que chiva. En Costa Rica. Se dice. Que chiva. En Colombia. Se dice. Que chévere. En España. Se dice. Que chulo. El español. Así. Me fascina. El español. Porque es muy diverso. Es muy diferente. En cada país. Así. Viví. Yo vivía. Dos años. Maravilloso. En Costa Rica. Y luego. 2018. En 2018. De hecho. El último día. De 2017. Creo. La última semana. Después de Navidad. Yo me volví a China. En 2018. Decidí ir a otro país. Estados Unidos. Dos. Pero al principio. Yo me. Tenía el miedo. Que en Estados Unidos. Voy a olvidar mi español. Porque voy a. Hablar inglés. Todo el tiempo. Aunque mi español. Mi inglés. Es mejor que mi español. Yo puedo leer. Un libro entero. En inglés. No problema. Pero un libro. Totalmente en español. Cien años. De soledad. No. Al principio. Tenía. Un poquito. Miedo. Si me voy. A Estados Unidos. Mi español. Va. Así. Pero. Yo soy. Lucky. Afortunada. Llegué. Llegué aquí. A Colorado. Y. Llegué aquí. Tenía el trabajo. Tengo el trabajo. De. Enseñar mandalín. En un high school. En un colegio. Escuela. Estudo. Como quieras. Y. La mayoría. De los estudiantes. Son latinos. Y tengo muchos amigos. Latinos. Aquí. Y aquí. En mi escuela. Hay más latinos. Que estadounidenses. Que raro. ¿Verdad? Entonces. Aquí. Todo el mundo dice. Lucy. Hablas español. Como una latina. Sí. Yo soy. De sangre china. Y corazón latino. Yo soy muy latina. Yo soy la chinita más latina. Que puedes. Ver en tu vida. Probablemente. Y. Aquí. En Colorado. Estados Unidos. Los mejores. Mis amigos. La mayoría. Son. Son. Espanohablantes. Aquí tengo amigas. De Argentina. De México. Puerto Rico. Y Costa Rica. Wow. Mis estudiantes. Muchos de México. Algunos. Honduras. Cuba. Todo el mundo. Aquí. Estoy usando. Español. Diariamente. En. Las reuniones. Con los papás. La mitad. Español. Reuniones. En nuestro departamento. De idioma extranjero. Español. 100%. Y hablando con amigas. Amigos. Saliendo con amigas. Amigos. Español. Entonces. Yo me siento muy afortunada. Que no. No he olvidado mi español. Y aquí. Puedo hablar. Hablar español. Todos los días. Así me siento muy afortunada. Muy. Muy. Muy afortunada. Y. Aquí. En mi. High school. En mi instituto. Hay muchos profesores. Hay como cinco profesores. De español. Y una profesora. En mi favorita. Ella se llama Paola. Yo fui a su clase. De literatura. Porque me interesaba. Literatura. Sobre. 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 América Latina. Y España. Entonces. Allí. Leí. Don Quijote. Un parte de Don Quijote. Reí. El. Lazario. De Tormes. Leí muchas cosas. Poemas. Aquí. Allí. Me sentí. Mi español. Está mejorando. Aún. El español. Y yo. Es una historia. Muy larga. Todavía. Pablo Neruda. Dice. Es tan corto el amor. Es tan largo el olvido. Y yo digo. Para español. Mi amor. Es tan corto el encuentro. Encuentremos así. Rápidamente. Cuando yo tenía 16. Y es tan largo. La compañía. Español va a ser un idioma que me acompañe a toda mi vida. No importa dónde vas. No importa dónde trabajaría. No importa que estés en España. Europa. No. En Europa. Asia. América Latina. No importa. África. Voy a llevar español en mi corazón. Porque yo soy de sangre china y corazón latino. Y al final quiere hablar que me ha notado el español. Cómo me confió el español. Primero. Personalidad. Yo soy alguien que la gente piensa que soy muy extrovertida. Y tengo muchos amigos. Y tengo mucha confianza. Pero la verdad es que el español me dio más confianza a mí. Porque cuando yo estaba en Costa Rica. Yo no llevaba maquillaje. Usaba mis lentes. No contactos. No usaba. Usaba como ropa muy normal. Pero cuando me fui a la feria a comprar. Todo el mundo dice. Hola hermosa. Hola mi reina. Hola mi reina. Entonces me dio mucha confianza. Porque el español es un idioma para mí muy cariñoso. Muy amoroso. Entonces a mí me gusta. La gente siempre llama. Hola mi amor. Hola mi amor. Me gusta que me llaman. Hola mi amor. Mi reina. Mi princesa. Mi chinita. No china. No me gusta que me llaman china. Chinita. Ok. Y segundo. Pura vida. Una actitud. Una filosofía. De la vida. Porque en China siempre preocupa. Mis notas. Yo no fui a la universidad mejor. Yo nunca puedo ir a Harvard. No tengo tanto dinero. Y la vida. Y comprar una casa. Y casarme. Y tener bebé. Tengo mucha preocupación en mi cabeza. Pero. En Costa Rica. Vivir en el momento. Vivir en el momento. Y no preocuparme. De mañana. De la mañana. Entonces. Así. Aprendí la filosofía. De pura vida. En Costa Rica. Y tres. El español. Me ha dado amigos. Memorias. Trabajos. Yo conseguí mi primer trabajo. En Costa Rica. Porque. Yo hablaba español. Entonces. Entonces. Gracias a español. Tenía tantas. Mi vida ha cambiado mucho. Frecuentemente. Y. La historia. Va a seguir. Seguirá. La. Bueno. Mi gramática no es tan bueno. Este video es. Principalmente para mí. Pero. Espero. Puede servir a algunos de ustedes. Que quieran aprender un idioma. O otro idioma. Chao.